Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en nuestra tercera actividad para celebrar el Día Mundial del Autismo, el famoso TEA. ¿Qué es TEA? Trastorno de Espectro Autista. Este trastorno afecta la comunicación y la interacción social de nuestros niños. Y se ve reflejado en la conducta que está acompañada por una serie de patrones repetitivos. Ojo, ellos están acostumbrados a llevar una secuencia y a veces cuando le cambiamos el chip reaccionan impulsivamente. Muchas veces también son restringidos porque se frustran muy fácilmente o se retraen dentro de sus propias emociones. Y la pregunta de muchos es, ¿qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué solución le puedo encontrar? Porque hay que reconocer, no hay una escuela de padres que nos enseñen a saber cómo educar, cómo trabajar con un niño autista. Pero en este caso, las alternativas que podemos utilizar son las siguientes. Presten atención. Primero, es actuar desde el punto de la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo no solamente tiene que quedar en casa, sino que también el trabajo se tiene que trasladar donde nosotros nos trasladamos. Es decir, el entorno familiar, el entorno de los amigos, la escuela, la vecina, en fin. Todo aquello que nuestro hijo se rodea. Es importante que ellos también sepan las características que presenta nuestro hijo. Y así, ellos también pueden ayudar como un eje de soporte, ¿verdad? Ellos también van a estar vigilantes, van a poder ayudarlo y así nuestra ayuda va a ser mucho más efectiva. Por otro lado, tenemos que anticiparnos también. A cualquier cambio o a cualquier evento hay que anticiparnos. Ellos son personas, personas, personitas, muy parametradas. Si tú le das una fecha, pues créeme que va a estar continuamente preocupado porque determinado evento se realice en esa fecha. Entonces, es importante anticiparnos ante cualquier situación, ante cualquier eventualidad, si tenemos algún compromiso, en fin. Hay que trabajar también de acuerdo a proporción de rutinas. Hay que darle rutinas cortas, rutinas muy fáciles de lograr. Rutinas como, por ejemplo, en la casa. El hecho de que aprenda a tener su cama, a que acomode sus zapatos, a que ordene sus materiales, sus cuadernos, libros, cuentos, en fin. Todos los materiales con los que él utiliza. Una vez que lo saca, lo vuelve a dejar. Que se le haga un hábito. El hecho de ir al baño a lavarse los dientes, ¿no? A cepillarlos. Entonces, él se tiene que ir acostumbrando, ¿a qué cosa? A una rutina. Pues ayudar en casa a recoger y a llevar los platos, ¿verdad? ¿No? Quizás también a poder seleccionar las medias, doblar los polos. O sea, cosas muy sencillas, pero para ellos en realidad va a ser un gran lobo. Primero que vamos a captar su atención, que es lo que nosotros queremos. Captar su atención, lograr con ellos, por ejemplo, el hecho de conectarnos. Ojo, conectarnos, porque a veces también se retraen y ellos viven en su propio mundo y así la mamá esté hablando y hablando, ellos están en su propia burbuja. Entonces, es importante mantener esa conexión, pero tampoco no hay que saturarlos. Hay que tratar de trabajar poco a poco. En realidad, esta es una tarea de mucha paciencia. Por otro lado, también hay que reforzar mucho su conducta positiva. Significa que si el niño logró llevar los vasos o recoger la mesa, los servicios de la mesa hacia la cocina y nosotros vemos que lo está haciendo, pues entonces hay que reforzarlo positivamente. Hay que premiarlo. Tú lo hiciste bien, lo lograste. Estoy seguro que mañana lo vas a hacer mejor. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera le va a crear una seguridad y de paso nosotros también nos sentimos felices y satisfechas de ver que nuestro hijo va avanzando. Hay que crearle también, y esto sí va referente a este tema que hoy vamos a tratar sobre el autismo en tiempos de pandemia, es que hay que crearle en casas, actividades recreativas, lúdicas que podemos realizar en casa. Significa que podemos involucrar a todos los miembros de la familia, con pequeñas rutinas, pequeños juegos. Qué bonito es cuando está papá, mamá, la abuelita, el tío, los hermanos se involucren en jugar un rato. Nada nos cuesta dejar de lado nuestras actividades diarias y dedicarnos a ellos. ¿Para qué? Para canalizar su problema de estrés, ¿verdad? Todo aquello que nos perturba, nos fastidia, lo vamos a dejar de lado para que podamos, ¿qué cosa? Jugar, interactuar. Y eso crean que tiene mucho valor. Créanme realmente que tiene un valor increíble. Porque primero que vamos a reafirmar su confianza, su seguridad. Vamos a tratar de lograr que también mediante el juego él se comunique, ¿no? Exteriorice lo que siente, ¿no? Se relaje también, se relaje, ¿no? Se sienta un poco más suelto de tanta preocupación interna. Entonces, chicos, el día de hoy realmente estoy segura que más de uno se llevará una linda y muy grata experiencia. A continuación les voy a invitar a que conozcan a una preciosa mujer. Estoy segura que los va a cautivar a todos porque tiene un ángel. Y un ángel para podernos hablar y dar y hablar sobre el autismo en tiempos de pandemia. Con ustedes, Margarita Presa. ¡Fuertes palmas, por favor! ¡Fuertes palmas, por favor! ¡Sí, podemos romper barreras!